No puedo... Pese a lo confusa que fue la temporada final animada de Attack on Titan, con sus partes infinitas, la conclusión de la obra de Isayama ya llegó finalmente a nuestras pantallas. Creo que uno de los giros de trama más locos alguna vez mostrados en la historia del manga fueron las acciones de Eren al final de su obra. ¿Qué poderes portó el masivo titán que fungió como avatar de Eren en sus últimos días? ¿Qué papel jugó Ymir en el despertar del retumbar? Bienvenidos a Mangaka no... ¡Manga! En esta página del diario del Mangaka, analizaremos al titán más raro alguna vez mostrado en todo Shingeki no Kyojin. Hablaremos sobre el titán del fin del mundo, del Shubi no Kyojin. Única aclaración, este video como todos nuestros debrayes estará repleto de spoilers del manga y del anime. Procede con precaución. Sin más, acompáñanos a descubrir cómo Eren activó el poder absoluto del titán fundador, que es el voto de renuncia a la guerra, el retumbar y los titanes muralla. Adentrémonos de lleno a este viaje oscuro hacia el corazón humano. Vamos de brillar. ¡Suscríbete al canal! Antes de hablar del Eren del fin de los tiempos, cronológicamente analicemos los titanes cambiantes que ya dominaba previamente el Vengador Jaeger. El titán de ataque o Shingeki no Kyojin le fue heredado a Eren por su padre Grisha. De hecho, cuando Grisha se llevó a Eren al monte, este ya se había zambutido también a Frieda Reiss, la antigua usuaria del titán fundador. Es decir, cuando Jaeger Sr. inyectó a Eren con el solo titán y se dejó comer por su hijo, este le transfirió a Eren el poder de dos titanes cambiantes por el precio de uno, el titán primigenio de Frieda y el Shingeki no Kyojin de Kruger. El titán de ataque, en pocas palabras, es el titán rebelde de la camada. Es el único cambiante que desde el inicio de los tiempos no ha obedecido a nadie impuesto, ni siquiera a Karl Fritz. El mismo Kruger comentó que en cada era el titán de ataque siempre se había movido en busca de la libertad. Karl Fritz, encarnación tras encarnación, sempiternamente luchaba por la liberación de su pueblo. Karl Fritz es el responsable de la construcción de la isla de Paradis, de los tres macromuros que la rodean y por ende de la creación de los titanes muralla, que terminaron en tiempos de Eren, destruyendo casi por completo el mundo conocido. Si recuerdan, Karl Fritz fue el autor del juramento de renuncia a la guerra. Este voto obligaba a los usuarios del titán primigenio a nunca buscar venganza en caso de un ataque a Paradis. Aunque fueran descendientes con sangre real, estos no podrían acceder al completo poder del titán primigenio. Esto por supuesto, para que sus descendientes, bajo ninguna circunstancia, activaran el retumbar en la tierra. Karlitos en el fondo se sentía sucio por ser un eldiano, y pensaba sinceramente que la extinción de su raza sería lo mejor para el mundo entero. Este voto de renuncia a la guerra evitó por generaciones que los usuarios del titán fundador usaran su poder en beneficio de Paradis, hasta la llegada de Eren por supuesto. Eren, al no pertenecer a la familia real eldiana, no se encontraba bajo el yugo del juramento del cobarde Fritz. Sin embargo, tampoco podía acceder a los verdaderos poderes del titán fundador. Como vimos de entre todos los cambiantes, solo el titán fundador poseía requisitos genéticos preestablecidos. Si no eras de sangre azul, no contabas papi. La cualidad más loca y especial del Shingeki no Kyojin no es su poder de ataque en sí, el cual es bastante elevado por Default, sino su capacidad para ver no solo en las memorias de los pasados usuarios del titán de ataque, sino de los futuros. Se que describió esta habilidad como un poder para trascender en el tiempo. Como vimos en esta escena donde Kruger habló como el mismísimo Eren del futuro, las memorias heredadas no tenían que tener significado para el usuario contemporáneo, ya que podían provenir de otro tiempo. Estas memorias del futuro y del pasado no se proyectaban de una manera clara y concisa, se presentaban usualmente de manera incompleta y fragmentada. Oníricamente se podría decir. Si el vengador Eren no tenía sangre real, ¿cómo logró entonces librar el poder completo del titán primigenio? Hacia allá vamos. Antes de profundizar en el titán fundador o primigenio, Eren además de los poderes del Shineki no Kyojin, en el golpe al Iberio posterior a una encarnizada batalla, logró exitosamente obtener los poderes del titán martillo de guerra. Con la zambutida de Lara Tybur, los poderes de uno de los titanes más ofensivos y versátiles de los nueve cambiantes se anexó al repertorio del vengador Jaeger. El titán martillo de guerra o Warhammer, en pocas palabras, posee la capacidad de materializar de su cuerpo todo tipo de armas a placer. Crea estructuras a partir de la carne endurecida de titán. Sobra decir que una vez consiguió esta habilidad, Eren se volvió aún más cabrón en combate. En adición a esto, durante su rescate de las garras de la familia Reis, Eren consumió una botella de suero de titán acorazado, propiedad de la familia real. Fue por esto que el titán de Eren de allí en adelante poseyó además cualidades de cristalización avanzadas. Ahora, el titán fundador, también llamado titán progenitor, es el padre de todos los titanes, el más poderoso de los nueve cambiantes. En posesión de un usuario de sangre real, el titán fundador tiene la habilidad de crear y controlar titanes a voluntad, modificar las memorias y composición genética del pueblo de Ymir, comunicarse telepáticamente a través de las coordenadas y hasta de desatar el infierno en la tierra por medio del retumbar. De acuerdo a las investigaciones de Marley, el titán fundador era el punto en donde todos los caminos que conectaban al pueblo de Ymir y los titanes se cruzaban. El don de clarividencia del titán primigenio mostró estar a otro level. No solo veía sucesos ocurridos en el pasado, sino que poseía la capacidad de alterar el curso de dichos sucesos, o mejor dicho, de propiciarlos. En el viaje al pasado de Grisha, orquestado por Seke y los poderes del titán fundador, Eren y su hermano no fungieron solo como meros observadores imparciales. Eren fue la causa directa motivacional de que Grisha esa noche masacrara a los reis. El Tatakae fungió como el Joker, solo le dio un pequeño empujoncito a su padre para que se terminara de animar. Esta situación recalca algo bastante loco. Seke, en su afán por desadoctrinar a Eren de sus ideas radicales, terminó creando el camino que desembocó en el futuro conocido. Si el Seke del futuro no hubiera llevado a Eren frente a su padre la noche de la masacre de la familia Reis, lo más probable es que Grisha terminara retirándose mansitamente a su casa como ya estaba pasando. Fue la susada del Eren del futuro, el cual estaba allí gracias a Seke, lo que desencadenó los sucesos que todos conocemos. El mismo Eren, posterior a las visiones del fundador, le agradeció a Seke el viaje. Si no entienden todavía muy bien el tema de los viajes en el tiempo, guáchense cómo lo explica el maestro Alfonso Cuarón en El prisionero de Azkaban de Harry Potter. Ahora, los poderes del titán fundador solo podían ser utilizados si eras un descendiente de la familia real Eldiana. Técnicamente, Eren nunca podría haber accedido a los poderes del fundador en su plenitud si no hubiera contado con la bendición de la mismísima Ymir. Pero antes, ya previamente Eren nos había mostrado chispazos de estos poderes primigenios. Cuando Jaeger, en el arco del choque de titanes, entró en contacto físico con un miembro de la familia real, éste accedió a la zona. El Kyojin Mordelon, que devoró a su madre Carla en su vida humana, se llamó Dina Fritz, la última descendiente de la familia real Eldiana que vivía en Marley. Eren, al entrar en contacto con la palma de Dina, logró acceder momentáneamente a los poderes del titán fundador. Fue por eso que pudo aventarles los titanes puros circundantes a Dina y a Reiner esa tarde. Ahora, cuando un descendiente con sangre real, que también posee el poder de los titanes cambiantes como Seke, entra en contacto con un usuario del titán fundador, que no posee sangre real como Eren, es la persona con sangre real la que toma el control de los poderes primigenios, no el usuario contemporáneo, es decir, el wey impuro. Por eso, posterior a la decapitada de Eren, vimos que Seke fue el que tuvo control sobre Ymir en las coordenadas. Pese a que Eren, para ese momento era el portador del titán fundador, carecía del control sobre el mismo. Ymir, por la esclavitud mental y física a la que fue sometida en vida, incluso después de la muerte, aún siguió esclavizada al rey y a su descendencia. Eso hasta la llegada de Eren, por supuesto. El titán fundador de Eren, el titán del día final, o Shubino Kyojin, es el titán más masivo y poderoso alguna vez mostrado. Posterior al voto de renuncia a la guerra que impuso Carl Fritz sobre los futuros usuarios del titán progenitor, los portadores del titán primigenio carecieron del poder completo de su titán. Se vieron sometidos siempre al yugo e ideología del cobarde Fritz. Ningún usuario del fundador por principio pudo acceder al poder del retumbar. Hasta la llegada de Eren, el cual, como ya comentamos, al no poseer sangre real, se pasó por el arco los juramentos del viejo miserable. Eren, con el apoyo de Ymir, fue el único usuario de toda la historia que mostró el poder absoluto del titán fundador, y de la raza titán. No solo despertó a todos los titanes durmientes de las murallas, generando el retumbar más brutal alguna vez visto, sino que además materializó de una el titán más masivo conocido por el hombre, una estructura enorme de la cual los titanes cambiantes de otras épocas podían materializarse a placer. El titán goblin de Eren superaba fácilmente la altura de los titanes muralla. El titán del fin del mundo también mostró una forma menos escandalosa cuando se enfrentó a Armin, una forma más compacta parecida al titán colosal. Esta fue la fase que usó Eren para acomodar madrazos directamente. Ahora, creo que una de las cualidades más enfermas del titán Doomsday es precisamente su habilidad para convocar todos los refuerzos que quiera. Todas las formas de titanes cambiantes imaginables, desde múltiples martillos de guerra a kyojins moles y serpientes, se encontraban disponibles como aliados. El Eren del fin de los tiempos, además de poder controlar en su totalidad a los titanes muralla, contó con la fuerza de todos los titanes cambiantes alguna vez paridos. Aunque bueno, esto también mostró ser una desventaja para Jäger llegado el momento. Que por cierto, cuando Carl Fritz amenazó al mundo entero en el pasado, este comentó que si no dejaban a Paradis en paz, liberaría las decenas de millones de titanes intramurallas que tenía a su disposición. Ahora, no hay que confundir los titanes muralla con el titán colosal. El titán colosal es uno de los nueve titanes cambiantes. Posee habilidades particulares y el endurecerse no es una de ellas. Los titanes muralla, por su parte, poseen la capacidad de la cristalización inherentemente. Así se crearon los muros de Paradis. Además, que a diferencia del titán colosal, el cual podía liberar cantidades contadas de vapor corrosivo, los titanes muralla podían liberar cantidades masivas de calor y vapor hirviente indiscriminadamente. Las pantallas de humo, mostradas en su choque contra la fuerza naval humana, mostró ser más que eficiente para calcinar flotas enteras de barcos de guerra. La velocidad que lograron alcanzar los titanes del retumbar se dice superó la velocidad de un caballo a galope, un aproximado de 50 kilómetros por hora, 1200 kilómetros por día. Esta velocidad, también los murallas, pudieron mantenerla en el agua. Que por cierto, el nado fluido de los gigantes en mar abierto fue una de sus habilidades más impresionantes y destructoras. Solo te salvabas del retumbar en el aire, güey. El único dato en el manga que mostró ser una exageración es el dato de las decenas de millones de titanes muralla dentro de Paradis. Paradis ni siquiera era tan grande. Según el analista otaku Rikao Yanahita, el máximo de titanes muralla contenidos en los tres muros de Paradis no podrían superar los 600 mil titanes, 585 mil para ser exactos. Esto tendría un poco más de sentido que las decenas de millones mencionados previamente. Aunque lo más probable es que Carl Fritz exagerara a propósito el dato de los titanes muralla para intimidar más a los gobiernos foráneos. Me gustaría concluir este tópico recalcando lo que el capitán que vemos en pantalla comentó. La responsabilidad de la existencia de Eren la compartían todos los adultos del mundo externo a Paradis. Por mucho tiempo cultivaron el odio, creyeron que era su salvación. Vertieron todos sus problemas en la isla de los demonios. Como resultado, nació el monstruo con el que la isla les regresó todo el odio recibido, el titán del día final. Cuando el retumbar dio inicio, el aplanamiento del 80% de la Tierra emprendió su no tan lento andar. Ya habrá ocasión para analizar a detalle si lo que eligió Eren fue el mejor camino o no. Lo que diré acá es que su idea de libertad alcanzó picos elevadísimos de gore y redefinió lo que un holocausto significa. ¿Y a ti qué te pareció el titán del fin de los tiempos? ¿Qué opinas de las acciones del dios del nuevo mundo? ¿Estuvo justificado lo que hizo Eren o la cagó feo? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si te gusta Eren, el titán Goblin y en general la excelente obra de Isayama Sensei, dona tu like a la causa, suscríbete al diario del gato idiota y deja tus opiniones respecto al tópico en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias del mundo geek. Sin más, esperando ansiosamente con qué obra nos saldrá el maestro Isayama, ahora que ya terminó su Opus Magna, me despido. ¡Tactu la kin, mangakas! ¡Suscríbete al canal!